Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Al cabo que ni quería india perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio yo me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder